Con su venia presidente, estimados diputados y diputadas, esta mañana tengo a bien presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan las fracciones primera y tercera del apartado B y reforman los párrafos quinto, sexto y noveno, así como el párrafo primero y las fracciones primera y tercera del apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autodeterminación y autonomía para pueblos y comunidades indígenas. El mundo que queremos es uno en donde quepan muchos mundos, la patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todas la rían, que la amanezcan todos. Así versan las convicciones, luchas y anhelos contenidos en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, hecha pública hace dos décadas. Esta se ha convertido en una referencia ineludible para empezar a comprender las dimensiones transformadoras de las reivindicaciones enarboladas por el ZLN, presentes también en la agenda de la mayoría de los movimientos y organizaciones en defensa de las culturas indígenas. Un mundo en donde quepan muchos mundos es una frase que lejos de toda valoración poética subyace una potente ruptura de las concepciones vigentes sobre el Estado y la naturaleza de las naciones. Se trata de un llamado a cuestionar la añeja creencia de que la construcción de un proyecto nacional requiere necesariamente de la imposición de cierto grado de homogeneidad cultural. Se trata, además, de un emplazamiento a considerar que las naciones pueden ser un espacio de diálogo intercultural en donde la soberanía sea enriquecida y no menoscabada por el mosaico de interpretaciones sobre el derecho, la libertad, el trabajo, la tierra, el mundo, etc. Para asegurar la realización de semejante aspiración, el ZLN propuso un instrumento que, aparentemente novedoso, ha existido por siglos como un rasgo sustantivo de la lucha emprendida por pueblos y comunidades indígenas contra la opresión política y cultural, el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Si bien la diversidad étnica y cultural que caracteriza a México, expresada en la existencia de 68 pueblos indígenas y más de 200 variantes lingüísticas, puede plantear algunas dificultades en el proceso de consolidación de estos derechos. Lograr la coexistencia de sistemas jurídicos diferentes dentro de un mismo territorio será posible si decidimos llevar a la práctica un paradigma jurídico pluralista. En este caso, el reto consiste entonces en entablar un diálogo comprensivo entre sistemas jurídicos alternativos y el sistema jurídico estatal que haga posible la construcción de una auténtica pluralidad jurídica. Sin embargo, pese a la existencia de estudios científicos y marcos jurídicos nacionales e internacionales, incluida la declaración de Naciones Unidas que se han pronunciado en favor de la función transformadora y de reparación histórica, sin menoscabo de la soberanía y unidad nacional que emana de las reformas que dotan a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, su reconocimiento e implementación extensiva encuentra aún en muchos estados e instituciones políticas una terca oposición. Con frecuencia, quienes sostienen esta postura argumentan la amenaza que estos derechos representan a la integridad nacional con peligro de desmembramiento o balkanización, como le han llamado el territorio. Sin embargo, basta estudiar los casos de éxito en otras naciones o mejor aún, percatarse de los intereses económicos que encubren estas organizaciones para confirmar que las razones auténticas de esta cerrazón tienen que ver más con la obstinación que estos sectores tienen de rehusarse a renunciar a la ocupación y control territorial que poseen sobre zonas ricas en recursos naturales y biodiversidad, cuya propiedad legítima y original corresponde a los pueblos y comunidades indígenas. Compañeras y compañeros diputados, si no les convence el notable consenso internacional en la materia, si no hace ninguna media entre ustedes el eco de las demandas indígenas y zapatistas, les pido que sean al menos sensibles a la crisis política, económica y social que enfrentan, quizás como nunca antes, los más de 15 millones de personas que se identifican como indígenas en México. Seamos sensibles a los clamores y exigencias de una población que pese a ser la principal autora de la riquísima diversidad natural y cultural que tanto nos gusta celebrar en este país, enfrenta irónicamente las peores condiciones de pobreza, descarte y marginación. Entendamos que México necesita de nuevos arreglos institucionales, multiculturales que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas el más pleno gozo y ejercicio de su derecho a la autonomía. Estos arreglos deben garantizarles el gozo y ejercicio del derecho de decidir autónomamente la forma y el futuro de su cultura, el derecho de gobernar su vida interna siguiendo las concepciones, valores y principios y a través de los mecanismos e instituciones concretos que resulten de esa libre determinación cultural. El grupo parlamentario de Morena siempre trabajará para la ofrección de Eduardo Galeano, para los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, los que no saben leer o no tienen con qué. Es cuanto, señor presidente. Gracias.